1863, 8 Tacuara, Zaina, nacida el 3 del 12 del 2016, medidas, talla 1.46, tórax 1.80, caña 0.19.5 Hija de Mister de Reconquista, que a su vez es hijo de Bete Lucero, padrillo de excepción de la cabaña Paineiras de Brasil Y su madre, Ocho Tamberita, de muy buena actuación funcional, demostrada en nuestra cabaña, finalista de la marcha Tacuara es una yegua nueva de Doma, con muy buenas aptitudes funcionales y liberal en sus movimientos ¡Suscríbete al canal!